¡Suscríbete al canal! Se llevó a cabo en un domicilio de la colonia Lindavista del referido municipio, donde la Fiscalía Regional emprendió actos de investigación con relación a una denuncia que hacía referencia que en dicho inmueble se encontraban ejemplares caninos en condiciones de crueldad animal, motivo por el cual se realizaron investigaciones que permitieron solicitar la respectiva orden de cateo. No se dice que día fue, pero según aquí informan que una vez obtenido este mandato judicial, se trasladó personal de la Fiscalía Regional de allá de Zitácuaro para asegurar a seis perritos que no contaban con las condiciones, pero lamentablemente dos de ellos fueron hallados sin vida. Los ejemplares fueron asegurados y trasladados al Departamento de Protección Animal del municipio, en tanto se continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades. Esto obviamente es grave y ahí pues si la Fiscalía reacciona, pues también son seres vivos, también tienen que tener derechos y pues es lamentable. Lo que no se sabe si fue ya en este primero de enero o fue el día 31, eso no lo indica a través de la voz de Michoacán.